Uno a uno pisaba en el recinto del Miguel Grau del Callao, se veía llegar una fiesta para todo un pueblo blanqueazul y es así que desde el pitazo inicial se comenzaba una lucha sin saber cuál sería el final de una caravana anunciada. Once guerreros que se propusieron dejar todo en el terreno de juego, pero antes se tenía que vencer un rival decidido a dar pelea como de lugar. Ante tanta multitud presente, un maldazo de agua fría paralizaría los latidos de un corazón blanqueazul, cuando el equipo santo se pondría adelante por dos tantos a cero, ya era mucho para un equipo del pueblo. De este modo, culminaría la primera mitad de esta batalla. Solo quedaban 45 minutos para darle vuelta a una historia que ya se veía un final con esto, pero hasta que no sonara el pitazo final, nadie se dio por vencido. Los méritos que se hacían por revertir esta historia, tenía varios caminos cerrados. De cabeza, el portero santo, los palos y las infinitas ocasiones le decían no al tan ansiado golbrone. Lo que parecía una noche negra, pasó a convertirse en una ilusión pintada de los colores de azul y blanco, cuando un potente disparo de Koichi Aparicio le devolvió la vida a miles de corazones presentes en el Miguel Grau. Solo faltaba un grito más, y con la ayuda de la 12, el equipo salió con todo, y apareció el goleador del campeonato, Mauro Gepbiocian, quien puso la paridad, y el estallo completo se vino abajo, era el 2-2 final. Todo esto indicaría que la fiesta continuaría, pero uno solo podía alzar la copa, para ello, deberían irse a tiempo suplementario. Ambas escuadras agotados, pero con el corazón de Guerrero, nadie bajó los brazos. Por ello, Mauricio Montes, con capacidad goleadora, aprovechó el buen centro de Julio Landauri, y de un potente cabezazo, marcaba el 3-2. Era una fiesta que nadie paraba de gritar en las cuatro tribunas. Ante todo esto, y con más ganas que con fútbol, San Martín otra vez ponía en suspenso a más de uno. El resultado final era de 3-3, una lucha que no había cuándo acabar. El resultado final era de 3-3, una lucha que no había cuándo acabar.